¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde estás? Estoy esperándote. Es inútil. ¿Qué podríamos decirnos? Deja por lo menos que te vea una sola vez antes de que te vayas. ¿Y de qué serviría? No lo sé. Lo he pensado mucho, Bernal. No podemos dejarnos así, sin más. Ven, por favor. No. ¿Por qué no? Es mejor así, créeme. No quiero volver otra vez a ti, como un enfermo. ¿Por qué te empeñas en hablar así? Sí. Como un enfermo. Quizá te quiera, me gustaría, pero no puedo. Ya te he dicho que no siento nada, ni por ti, ni por mí, ni por los demás. Me siento vacío. Me siento acabado. Por favor, perdóname, Claudia. Escúchame, Bernal. Sí. Te quiero, lo sabes. Sí, lo sé, lo sé. No te olvidaré. Oiga. Oiga. La Mujer del Lago. 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 Había dejado un gran vacío detrás de mí. Estaba mal, desesperado. Mientras paseaba por la orilla del lago, me pareció sentirme mejor. Me decía a mí mismo, todo es normal. Estaba de vacaciones. En realidad, corrí al encuentro de mi infortunio. Oiga. Luego mí her giveme her. No se pausa. Señor Bernard, ¿cómo está? Bien. ¿Ha hecho usted un buen viaje? Sí, gracias. En realidad le esperaba mañana, pero tiene suerte, ya finalizó la temporada. Casi todo el hotel está a su disposición. Por lo tanto, puedo darle la habitación más bonita, la del centro, la que da a la plaza. Preferiría la del año pasado, si es posible. Oh, es una lástima. Pero si se empeña, era la 29, si no me equivoco. Pues no me acuerdo. Estaba al final del pasillo, daba al patio. Sin duda la 29, segundo piso. Por favor, sígame. Me imagino que estará muy cansado, ¿no? Ya he visto que están remozando la fachada. Qué lástima. El hotel perderá personalidad. No hemos hecho más que pintar las paredes de fuera. Este hotel es viejo. Necesitaría una buena restauración. Pero si yo le hiciera caso a usted, acabaré en la ruina, querido señor Bernard. Se lo aseguro, en la ruina. Usted es, como diría, un cliente un poco especial. Los otros quieren todo muy moderno. Plásticos, televisores... Pronto o tarde no tendré más remedio que renovarlo todo. Bueno, ya estamos. Sin duda estará aquí más tranquilo si quiere trabajar. Ahora el matadero es de mi hijo Mario. Se casó hace dos semanas y aún está de viaje de novios. Enhorabuena. Sí, le esperamos cualquier día de estos. ¿Qué quiere? He tenido que ponerle una carnicería para que se independice. Por otro lado, le diré que ya nos hacía falta otra mujer en la casa. Mi hija Irma está demasiado ocupada dirigiendo el hotel. Y no tenemos a nadie que se ocupe de la administración. Si fuera más joven me hubiera casado encantado, pero ¿qué le vamos a hacer? A mi edad, las mujeres son ya capítulo terminado. Con sus 50 años, está en el principio de su madurez. Quizá el milagro sean estos aires. ¿Ah, sí? Si usted lo dice. Ah, si necesita algo de la camarera, el timbre está aquí, ¿de acuerdo? Hasta la vista. Hasta la vista. Así había disfrazado mi viaje de soledad. Pero creo que mirando aquellas fotografías, tuve la certeza de haberme engañado de alguna manera. ¿No es verdad que solo vine por ella? Era una camarera del hotel. Se llamaba Tilde. Adelante. ¿Desea alguna cosa? Sí. Agua mineral, por favor. ¿No desea nada más? Sí, quisiera saber. No, tráigame una botella grande. Tengo sed. Enseguida, señor. La vista de aquel abrigo me tranquilizó. Tilde seguramente continuaba trabajando aquí, en el hotel. Bienvenido, señor Bernard. Irma. Dígame, ¿buscaba algo? Sí, estoy buscando la escalera. No consigo encontrarla. Estos casillos son todos iguales. Es un verdadero laberinto. Es que su situación no es de las más fáciles, pero si orienta uno enseguida. Si quiere, le indico. Gracias. ¿Y usted cómo está? Bastante bien. Gracias a Dios no falta trabajo. Y no hay peligro de aburrirse, yo por lo menos. ¿Se quedará mucho? Veinte o treinta días. El tiempo de terminar un trabajo y descansar. Ya verá cómo lejos de la ciudad se repone pronto. Aquí está la escalera. Hasta luego. Hasta luego, Irma. Lejos de la ciudad y de todas mis dudas secretas, me encontraría de nuevo vivo. La esperanza de volver a verla y la paz de aquel lugar, ya fuera de temporada, conseguirían hacerme sentir el placer del ocio y la tranquilidad que yo creía haber perdido para siempre. ¿Qué puedo decirle, señor Bernard? Es un auténtico aburrimiento mi trabajo de pequeño cronista de provincias, siempre redactando noticias sin ningún interés. Alguna vez, alguna desgracia. Ya sabe, el lago es traidor. ¿Y qué ocurre? Algún suicidio, es posible. En ese caso no queda sino retirarse en silencio. Es el misterio de la naturaleza humana. Ya sabe que el pueblo tiene una historia muy interesante que pocos conocen. El lago esconde en su interior las ruinas de un pueblecito. Sí, lo sé, doctor. De pequeño lo veía a menudo desde la barca. Ah, no lo sabía. Creía que venía aquí desde hacía poco tiempo. No. He pasado aquí muchas vacaciones entre los 10 y los 17 años. Venía con mi madre, mi tía y mis primos. No recuerdo que mencionara nunca nada de este lago en sus libros. Tiene razón. Nunca escribí nada autobiográfico. Ah, qué difícil es mirar hacia adentro con sinceridad, ¿eh? Pero, ¿cómo es que ha decidido venir ahora? Estamos fuera de temporada. Precisamente por eso estoy aquí. Todos mis recuerdos formarán parte del libro en el que estoy intentando trabajar. Mientras no lo recopile, no conseguiré terminarlo. Perdóname. Pero, pero, señor Bernal. ¡Tilde! 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 ¿Qué desea? Francisco, no me reconoces. Señor Bernard, qué sorpresa. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuándo ha llegado? Hoy mismo. ¿Se hospeda en el Hotel del Lago? Sí, claro. Y, naturalmente, ha venido por trabajo. Sí, cierto. Ah, felicidades por el premio de París. Pienso que estará feliz. Es un acontecimiento. ¿Y de mi libro, qué es lo que piensas? ¿Lo has leído? Desde luego que lo he leído. Es muy interesante. Pero, para ser sinceros, no me convence del todo. Parece que tuviera miedo a no encontrar la respuesta a todo. Tiene razón. Sin embargo, los críticos dijeron lo contrario. Me gustaría que charláramos. No podré decirle mucho. ¿Sabes? Los lagos siempre me han inspirado una extraña desconfianza. Sin embargo, siempre me han fascinado. ¿Lo conoce? Es Mario. El hijo del dueño de su hotel. ¿Es muy guapa su mujer? No es de aquí. Una mujer sola y muy rica. Llevaba todo el día esperando volver a ver a Tilde. Estaba seguro de que en cualquier momento aparecería. Pero, ¿por qué esa mujer que yo perseguía llevaba su abrigo? ¿Por qué? ¿Qué tipos andan por ahí, señor Bernard? ¿Se cuenta cada cosa? ¿Qué tal? ¿Todo a su gusto? Sí, gracias. Ya sabe, cualquier cosa que usted desee, no sé, algún plato especial, un vino en particular. Tilde, esa chica guapa que estaba aquí el año pasado, ¿ya no está con usted? No, señor Bernard. Tilde ha muerto. ¿Muerta? Sí, se suicidó con veneno. Una mañana del pasado diciembre. ¿Por qué razón? Nunca lo supimos. Para nosotros era como una hija. Papá, hay gente. Discúlpeme. He pensado que le gustaría tomar un café. ¿Quiere algo más? No, gracias. No, no. No me quería marchar. Pero esa noticia me torturaba. Ya no tenía paz. Tilde ya no estaba. Se había matado. No, no podía creerlo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Quién era Tilde? El recuerdo de aquel domingo de invierno me obsesionó toda la noche. No. No, no podía. No. 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 Gracias. 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 ¡Malditos! ¡Sinvergüenzas! ¡Ya veréis cómo os vais! ¡Malditos, malditos, malditos! ¡Malditos, malditos! ¡Malditos, malditos, malditos! Buenos días. ¿Cómo tan madrugador? ¿Por qué ayer no me dijiste que Tilde había muerto? Porque no me preguntó por ella. Y además pensaba que lo sabía. Hablaron de ello todos los periódicos. ¿Por qué me lo has ocultado? Señor Bernard, usted no puede comprender. No sabe cuántas murmuraciones hubo en torno a la muerte de esa muchacha. Siempre que puedo, prefiero ocuparme de mis cosas y de mis fotografías. ¿Qué murmuraciones? Por ejemplo, cómo murió. Se suicidó con veneno, ¿no? No sólo con veneno. ¿Qué quieres decir? Señor Bernard, no hago sino referirle lo que todos saben. Que en la boca y en el estómago le encontraron veneno. Pero que su muerte fue provocada por un abajazo que le cortó de cuajo la garganta. Es decir, que fue un suicidio un tanto extraño, ¿no le parece? Fue horrible. ¿Cómo no me ha dicho nada el señor Enrico? ¿Y qué le ha dicho entonces de su muerte? Ayer por la tarde. Le pregunté por Tilde. Quería darle las fotos que le hice a ella el año pasado. Yo no sabía nada. ¿Pero por qué se ha matado? Nadie sabe cuál es la verdad que se esconde detrás de esa muerte. Solo Tilde. Y quizá alguien más. Venga. Se lo ruego, señor Bernard. Nadie debe conocer lo que voy a enseñarle. Porque no es una prueba que valga ante ningún juez. Acérquese. Mire. Es una foto que se hizo Tilde con unos amigos en el campo. Me trajo el carrete unos días antes de su muerte para revelarlo. Es la del centro, ¿no? Sí, esa. Pero ¿no nota usted nada? Sí, claro. Esa forma de su cuerpo no es normal. Aunque estuviera apoyada. Tiene razón. Está embarazada. Y de más de un mes. Cualquiera puede darse cuenta. Quizá sea un efecto raro. Además, Tilde no era de las que se suicidan por un problema como ese. No lo dudo. Yo nunca dije que se había suicidado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que alguien pudo matarla? En el pueblo no soy el único que lo piensa. Aunque nadie se atreve a decirlo. El señor Enrico es muy poderoso. Y peligroso. Entonces piensas que él es el asesino. Yo no digo eso. Pero la navaja era suya. Y las piezas encajarían si tuviésemos la certeza de que el señor Enrico efectivamente era su amante. Eso siempre lo he creído así. Incluso cuando ella vivía. En fin, una fea historia. Muy fea. Pero la policía habrá abierto una investigación. Bah, naturalmente hicieron todo tipo de indagaciones. Pero decidieron que no había nada extraño. Un suicidio más. Una simple crisis de mujeres. De la autopsia resultó probado que Tilde era virgen. El dinero lo puede todo, querido señor Bernard. Tilde no era virgen. Lo dice porque acaba de ver el negativo. No. Entonces, ¿cómo está tan seguro? Lo sé. El año pasado, un domingo, la seguí hasta el hotel. Y a través de una rendija vi cómo hacía el amor con alguien. ¿Y de quién se trataba? No podría decirlo con seguridad. Pero sí sé que no era el señor Enrico. De eso estoy completamente seguro. ¿Cómo era? Vi solamente sus manos, su espalda. Me pareció muy fuerte, joven. No creo que tuviera más de 30, 35 años. Quizás fuese sencillamente su novio. Quizá por eso la mataron. ¿Pero Tilde no tenía familia? Solo su padre. Un alcohólico que la crió en la miseria. Ahora vive aquí y allí en las montañas, como un vagabundo. Y cuando baja al pueblo es para emborracharse o montar algún número delante del hotel. También vino esta noche. Te lo ruego, encuéntralo, llévame donde está. Quiero saberlo todo absolutamente sobre Tilde. ¿Es que ha vuelto por ella? Sí. Solo por ella. ¿Qué ocurre? ¿Algo va mal? El señor dice que no está fresco. Pero, señor Bernard... Tiene un olor que no me gusta. Lléveselo. No creo. Está pescado esta misma mañana en el lago. De todos modos, ¿qué quiere? ¿Le traigo carne? No, gracias. No tengo hambre. Lo siento, señor Bernard. Lo siento mucho. La extraña ambigüedad de ese hombre, su impúdica sensualidad me disgustaba. No, Tilde no podía haber sido su amante. No podía creerlo. Señor Bernard. Tiene que disculparme por lo de antes. Para mí es muy importante y también para el hotel, ¿me entiende? Los proveedores no son siempre muy honestos. No tiene importancia. Soy yo quien se disculpa. No me encuentro muy bien. No tengo apetito. Puede que sea el cambio de altitud. Aquí se nota mucho. Sí, a veces sucede. ¿Quiere que le suba alguna cosa a la habitación? ¿Tenía novio, Tilde? No lo sé. ¿Por qué me lo preguntan? ¿Era muy guapa? Sí. Era muy guapa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su recuerdo no me dejaba en paz. Buenas noches. La decisión de la vida. Buenas noches, el amor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quieres decirme? ¿Quieres decirme qué estamos esperando? ¿Quieres decirme qué estamos esperando? ¿Qué? 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 Las teorías? ¿Qué? 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 tenido que inventarme toda esa historia de la nota y de la pesca ha sido simplemente para no levantar sospechas sobre nuestro encuentro. Es mejor ser prudentes, créame. Ah, si supiese dónde voy a llevarle. Te confieso que ya estoy perdiendo el interés en estas indagaciones. Quizás me has dejado fuera desde el principio por esa fotografía de Tilde que parecía embarazada. Pero señor Bernard, ahora no querrá que sea mía toda la responsabilidad de una verdad tan complicada. Si estoy aquí con usted es por culpa de su insistencia. Discúlpame, no quise decir eso. Yo solo digo que la muerte de Tilde no me la he inventado. Como tampoco me he inventado yo los paseos nocturnos de la mujer de Mario, que por cierto de día no sale jamás. También tú la has visto. Yo no, pero todo el mundo habla. Es increíble como Mario puede soportar una cosa semejante. Es un desafío a los chismes de la gente. Es una declaración pública de que sus relaciones matrimoniales van muy mal. Tiene un carácter raro, pero nunca pude acercarme a él. El año pasado tampoco. Es muy agresivo. En el pueblo todos le temen. Venga, casi hemos llegado. Llegamos. El padre de Tilde vive ahí. No es precisamente un sitio agradable. Le advierto que no le gustará que vengamos. Cuidado. Lo ha reconocido. Es Mario. Está borracho. Saberio, soy yo, Francisco. Escucha, este señor quiere preguntarte algunas cosas sobre tu hija. Eran amigos. ¿Qué es lo que quieren? Yo no sé nada. Tilde era buena, pero ya no está. ¿Quién ha sido? ¿Sabe algo? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Has tenido visitas hace poco? ¿Te han amenazado? Los del hotel vienen aquí a menudo. No tengas miedo. Dile al señor lo que sabes. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Ya lo ve. Es inútil. Tiene miedo. No creo que podamos sacarle ni una palabra. Quizá también le han comprado. Vámonos de aquí. No sé nada. No sé nada. Buenos días. Tranquila. Atiéndela, Isma. Ahora un poco de agua. Ya me ocupo yo. Un poquito, sí. Algo caliente. Huele muy bien, ¿eh? Así está bien. Come despacio. Come, Adriana. Come, anda. Come, aprende de Mario. Míralo, él no se anda con cumplidos, ¿verdad? Ah, he, 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 he. No se anda conmigo. Acaban de llegar, señor Bernard. Gracias. Todavía está un poco pálida, pero gracias a Dios está mejor. Es la primera vez que baja la hora de la comida. Ah, la verdad, señor Bernard, es que este no ha sido un matrimonio muy afortunado. No es una mujer muy sana. Se lo tenía que haber dicho a mi hijo antes de casarse, ¿no le parece? ¿Y usted cómo está? ¿Por fin se ha adaptado al clima? ¿Se encuentra mejor? No. Aún me siento un poco raro. Quizás tenga algo de fiebre. A lo mejor le ha pillado el frío esta mañana en el monte. Tiene que tener cuidado en esta época. ¿Quiere que le suba un termómetro a la habitación? No, gracias. Ya tengo uno. Con permiso. Gracias. 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 Como siempre, todo parecía volver a la más absoluta normalidad. Pero, ¿por qué Adriana había huido? ¿Por qué no había querido hablar? Me encontraba mal. Una gripe muy fuerte y nada más. Ya verá cómo se restablece en pocos días. Ahora le recetaré lo que tiene que tomar, ¿de acuerdo? Lo más importante es que esté tranquilo. Hablaré con Irma para la comida. Adiós. Así nunca. No. 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 No de mí. entre ese mundo que se quedaba más allá de las paredes de la habitación y yo. Señor Bernard, ¿cómo se encuentra? ¿Quién es? Podría llamar por lo menos. ¿Qué quiere? Policía, tiene que disculparnos. Le necesitamos. ¿Puede levantarse? La verdad, no comprendo en qué puedo serle útil. Como ve, yo no me encuentro bien. Sí, ya sabemos, pero por desgracia se trata de un asunto muy grave y su presencia puede ser determinante. ¿Y puedo saber al menos de qué se trata? Lo siento muchísimo, pero es imposible. Me lo prohíbe el reglamento. Le esperaré en el corredor. Vístase con calma. ¿La reconoce? Sí. Es la mujer de Mario. Adriana. La hemos pescado esta mañana en el lago. Por favor, sígame. Necesitamos un testimonio. Tiene que disculparnos, señor Bernard. Ya sé que no se encuentra bien, pero se trata solo de una formalidad, aunque un poco desagradable. Por favor, siéntese. Veamos. Veamos. Algunas personas afirman haber visto muchas veces a la pobre señora caminar de noche cerca del lago. Y dos de ellas afirman que también usted puede testimoniarlo. Se trata de una pareja de novios que suelen encontrarse a menudo en un lugar apartado a la caída de la tarde. Dígame, señor Bernard, ¿recuerda haberla visto alguna vez? Sí, me acuerdo. ¿Entonces querrá contarme cómo y en qué circunstancias? Hace días, dos o tres veces, no recuerdo bien. Yo no estoy acostumbrado a acostarme muy pronto. La he visto caminando lejos por el lago, sola, nada más. Recuerdo que su presencia allí me llamaba la atención siempre, por lo insólito de la hora. ¿Le habló alguna vez? No, nunca. ¿Ha notado alguna cosa rara en su comportamiento? En realidad su comportamiento siempre me ha parecido un poco extraño. ¿Cómo diría? Ausente. Precisamente porque parecía que solo pensaba sencillamente. No parecía esperar a nadie. Bueno, en fin, son solo conjeturas. ¿No ha pensado nunca que podía ser sonámbula? No, nunca lo he pensado. Nunca he conocido un caso parecido. ¿Pero podría excluir esa posibilidad? No, no podría excluirla, aunque la suya me parece una suposición bastante fantasiosa. Pero quizás podría ser. Gracias, señor Bernal. Espero no tener que molestarle más. Sin embargo, hay algo. ¿Qué quiere decir? Está bien. ¿Se encuentra mal? ¿Quiere usted que le acompañe? No, no, gracias. No es nada. Solo necesito un poco de aire. Si quiere, ya sabe dónde encontrarme. Buenos días. Buenos días, señor Bernal. ¿Por qué no hablé de aquella nota? No sentía nada. Todo me parecía inútil. Quería salir de aquella absurda historia. Aquella desgracia me pareció tan misteriosa como la de Tilde. Y tuve la sensación de que algo terrible y oscuro estaba cayendo sobre aquella familia. Presentía que no todo había terminado. ¿Qué es el precio? Gracias. Gracias. Aquel abrigo de piel, blanco, intacto, parecía el testimonio de algo siniestro. ¿Cómo era que aquella noche, la de su muerte, Adriana no lo llevaba puesto como siempre? Gracias. 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 Tilde. ¿Qué oscura verdad unía esas dos extrañas muertes? Una idea me golpeaba. Quizá Tilde nunca fue como yo imaginaba. ¿Pero tú? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Sí. Estoy embarazada. Y has sido tú o tu hijo. Lo sabes muy bien. Uno de los dos tendrá que casarse conmigo. Decid quién. Porque yo me quedo aquí. Y de ama. Como me has prometido. Os puedo arruinar y lo sabes muy bien. Y ahora puedes decirme que soy una puta. No. 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 Sí. Póngame con la tienda de fotografía. Por favor. Rápido. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Bernard Ya sé que ha estado enfermo estos días Estoy mejor, gracias Tengo que contarte algo muy importante ¿Desde dónde llama? Desde el hotel Necesito hablar enseguida, enseguida Cuanto lo siento, pero hoy me es imposible Estoy muy ocupado, tengo trabajo No creo que pueda Lo siento Creo haber descubierto nuevas cosas Conozco ahora nuevos elementos ¿Son seguras las pruebas? No, seguras no Pero tengo que verte cuanto antes Escúcheme bien, señor Bernard Yo no quiero entrometerme más No quiero saber nada de un asunto tan feo Tengo que vivir en el pueblo Usted escribe de estas cosas Para ganar dinero He cometido muchos errores haciéndole caso Ya no quiero saber nada de este asunto Discúlpeme Pero tengo que dejarle ¿Pero por qué es que te han amenazado? Oye Contesta Oye ¿Puedo ayudarle yo? ¿Puedo ayudarle yo? Inmediatamente Hace aire y fuera hace mucho frío No debería usted salir Si quiere, yo se los recojo No, gracias Ya me encargo yo Necesito hablar con usted Por favor, quédese ¿Cómo se encuentra, señor Bernard? Estoy mejor, Irma Mejor, gracias Oh, cuánto me alegro Debería comer algo Ve a la cocina a encender el fuego Yo voy enseguida No se preocupe, tengo que salir Señor Bernard Debe disculparnos Le tenemos un poco abandonado Desdichadamente esta nueva desgracia Ha conseguido vaciar el hotel Me he visto obligada A despedir al personal Ahora Tengo que pensar en mi padre No está bien Está fuera de sí Las murmuraciones de la gente Acabarán por matarlo Han dicho tantas cosas Sobre mi familia La gente siempre hace leña del árbol caído, Irma Parece que el destino Se ha ensañado con nosotros Señor Bernard No me queda otro remedio Que llevarme a mi padre lejos de aquí Cerraré el hotel algunos meses Quería pedirle Naturalmente si se encuentra mejor Bueno Quería pedirle Que se vaya Está bien Prepara mi cuenta cuando quiera Gracias Póngase el impermeable Fuera hace mucho frío ¡Ven a tenantse de la tierra! ¡Ven a tener en cuenta! ¡Ven a tener una estrellita! ¡Ven a tener la misma estrellita! ¡Ven! ¡Ven a tener en cuenta! ¡Ven a tener una estrellita! ¡Francisco! 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 Tengo que hablar urgentemente con usted antes de su marcha. Le espero a las once en el matadero. ¡Francisco! ¿Qué había empujado a Mario a escribir aquel extraño mensaje? ¿De qué quería hablar? Me saltaron un montón de dudas. Gracias, señor Bernard. Sabía que vendría. Por favor, cierre la puerta. Nadie debe saber que estamos aquí. ¡Francisco! 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 No ha querido escucharme esta tarde, cuando le pedí que se quedara conmigo. Le hubiera explicado todo. Y quizás me hubiera podido ayudar. Como mi padre, ya no aguanto más el peso de este secreto. ¡Francisco! 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 Yo nunca desee la muerte de Tilde. Mi padre me ordenó casarme con ella, porque estaba encinta. Pero yo me negué. No podía seguir compartiéndola con él, una vez que se convirtiera en mi mujer. Pero Tilde se vengó. ¡Francisco! Ha sido ella, ella lo ha querido. También la muerte de mi mujer fue cosa suya. Una noche, en un momento de desconsuelo, quise confiárselo todo. Quería hablar de esto con ella. También he querido hablar con usted. Pero yo no he querido nunca su muerte. ¡Francisco! 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 Irma. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Nadie me traicionó más. Irma, soy yo. He sido yo. He matado por segunda vez. No podía consentir que anduviese otra vez, de boca en boca, nuestro nombre. Irma. Déjame. Tenía que morir. Tenía que morir. Aquella tarde, con el abrigo me siguió a mí, no a ella. He limpiado nuestro nombre, sí. Yo los he matado. Irma. Déjame. Yo los amaba. Los amaba tanto. Ahora se acabó. Ya he limpiado nuestro nombre. Se acabó. Ya he limpiado nuestro nombre. Aquí está su declaración, señor Bernardo. Por favor, ponga su firma aquí. Muchas gracias. Esto que estamos haciendo es una pura formalidad, ya que nunca se abrirá un proceso. ¿Piensa que no la encontrarán? Viva no, seguro. Y tampoco muerta. En el lugar donde ha caído Irma, el lago, es muy profundo, y en el fondo hay una vegetación muy espesa e impenetrable. De momento, solo hemos encontrado su abrigo. Los buceadores la están ahora buscando, pero sin proceso se llegará a una conclusión puramente formal e hipotética, gracias también a su atinada intuición. De todos modos, inútil. Este testimonio suyo me valdrá por lo menos para satisfacer la curiosidad de los periodistas y del público. No quiero entretenerle más, sé que tiene que irse. Casi todo era incomprensible. En esa fría mañana de invierno, mientras me alejaba del hotel y de todos aquellos parajes plagados de recuerdos, todo a mi alrededor parecía algo extraño para mí. En esa fría mañana de invierno, mientras me alejaba del hotel y de todos aquellos parajes plagados de recuerdos, en esa fría mañana de invierno, mientras me alejaba del hotel y de todos aquellos parajes plagados de recuerdos,